La empresa, formada entre la comercializadora de producciones agropecuarias, frutas selectas, y la española Iveco Sol, líder internacional en la fabricación y distribución de combustibles sólidos, es la primera asociación económica internacional que cierra un ciclo productivo en el Ministerio de la Agricultura, esta con el carbón vegetal. Firmado en la primera Feria Internacional Exposur 2023 de Cienfuegos, sus dos propósitos son inyectar insumos a la cadena productiva a través de créditos internacionales, necesidad primaria de la producción agrícola en Cuba y exportar, abriendo una puerta para captar divisas en este sector. Nosotros estamos ya dándole el respaldo institucional de país, al convertir en inversores a otros clientes que solamente podían acceder al producto y no podían invertir en el desarrollo de la cadena. El carbón vegetal viene siendo ahora mismo una de las formas más directas de poder insertarse en un mercado, un producto que está colocado, consolidado. Hacerlo en otras condiciones, no solamente en la forma primaria de exportación, sino agregarle valor, va a ser una oportunidad para que se expanda rápido. Las normas europeas de trazabilidad de la madera, evitar talas masivas, son oportunidad para aprovechar los cuantiosos recursos forestales energéticos cubanos, específicamente el marabú. Cuba tiene esa ventaja, que aparte de ser una madera excepcional para el carbón, sale un carbón de primerísima calidad, si no el mejor del mundo, diría de los tres o cuatro mejores del mundo, y además de una forma muy natural y muy buena. Cuatro plantas con tecnologías limpias se instalarán durante el primero de cinco años previstos en el convenio para comercializar 20 contenedores mensuales del biocombustible, cuya exportación ha alcanzado las 80.000 toneladas anuales en el país. Ismari Barcia, Notisur.